Muy bien, bueno, hablábamos de esto, 2 de junio, día de la República Italiana, teníamos que tener una autoridad. Le puedo pedir a Álvaro una tarantela, algo, claro, para presentarlo a él, así es. Bueno, hoy vamos a presentar al vicecónsul de Italia, Sergio Ricciuti, el doctor Sergio Ricciuti, que nos acompaña. Un día importante para la comunidad italiana, ¿no?, en el mundo. Así es, hoy celebramos en todo el mundo el 77 aniversario de la República Italiana. ¿Por qué se celebra esto, Sergio? Se celebra porque Italia, en el año 1946, eligió pasar de la monarquía a la República. Fue un referéndum del 2 y 3 de junio de 1946, cuando el pueblo italiano cambia el sistema de gobierno para elegir la libertad del Estado Republicano. Y fue el primer momento también donde la mujer vota por primera vez. Es una fecha muy importante y lo hablábamos, ¿no?, con los chicos, casi todos tenemos un apellido o el apellido de un familiar que es italiano. Es grande la comunidad italiana en Tucumán, ¿no? Es la más grande de Argentina. La mitad de la ciudadanía argentina tiene sangre italiana. Y acá en Tucumán, ¿cómo es? Hay bastantes descendientes. ¿Sigue habiendo algunos italianos que quedaron cuando vinieron? Sí, es decir, italianos directos han sido allá todavía hay bastantes. Bastantes. Son ya gente grande, ya superando los 70 años. También hay gente joven. Y en Tucumán tenemos más de 15.000 ciudadanos italianos con pasaporte italiana. ¿Más de 15.000? Un montón. Bueno, entramos en tema, ¿no? Y es un tema que le interesa a un montón, lo mencionó él, que le interesa un montón de tucumanos y es poder conseguir la ciudadanía, ya sea por su abuelo, por su bisabuelo. ¿Se la siguen otorgando? ¿Es mucha la demanda? ¿Ha crecido en el último tiempo? La demanda es mucha. Los consulados no dan abastos porque la ciudadanía italiana se tramita en los consulados generales. Y bueno, no dan abasto con el personal para la cantidad de demanda que hay, entonces no es fácil conseguir los turnos. Se abren los turneros, que eso los otorga el Ministerio de Relación Exterior Italiana para cada consulado en la Argentina, en los distintos países, y inmediatamente se ocupan esos turnos. Es difícil encontrar el turno. Quienes están haciendo el trámito lo saben, lo conocen o han escuchado de esto. Pero ¿puede ser que la ciudadanía italiana sea más amigable, más fácil de conseguir que, por ejemplo, la francesa o de otros países, o la española? No, lo que pasa es que la ciudadanía italiana no tiene límite de otorgamiento, de generación. Al ser la ciudadanía, hay un sanguinis, no tiene límite hasta donde puede llegar. La ciudadanía francesa no la conozco, pero la española, por ejemplo, era de padre a hijo y ahora recién se abrió por un periodo de dos años hasta la ley de nietos. De nietos, ¿no? Y hablabas de esto, que la comunidad sigue estando y trabajando porque uno pasa por la sociedad italiana y también hay veces que uno ve festejos, ¿no? ¿Va a haber festejos? ¿Cómo va a ser hoy? Nosotros hoy tenemos a las 19 horas el acto protocolar en la explanada de la sociedad italiana, donde están invitadas todas las autoridades, el público en general, los alumnos de distintos colegios. Después, a continuación, tenemos el lunch en la sociedad italiana. Mañana celebramos el Día del Inmigrante Italiano, en conmemoración del natalicio de Don Manuel Belgrano. Y de ahí continuamos todo el mes de la italianidad con distintos eventos y lo culminamos el primero de julio con una feria de las asociaciones dentro de la sociedad italiana. Ajá, donde ahí cada asociación siempre muestra lo que hace, ¿no? Su gastronomía, que también, más allá de la cultura de cada lugar, también su gastronomía típica. Exacto. Cada uno muestra sus trajes típicos, su comida típica, sus bailes. El año pasado salió algo muy lindo y, bueno, perdón. Sí, te están hablando. Ah, esto es así, ¿viste? Esto es así. Fíjate quién es. Podemos participar todos de la charla. Sí, vamos a decirle. Y, Sergio, durante el año también, ¿no? Hay distintas actividades, la gente se acerca, es grande la comunidad, lo decías, recién una de las más grandes de la Argentina. ¿Qué actividades, por ejemplo, algo hay, cursos? ¿Viste para sentirse en pie más? Nosotros en forma permanente en la sociedad italiana tenemos los cursos de italiano, que tenemos casi 200 alumnos estudiando italiano, de lunes a viernes, todos los días, de 19 a 20 y 30 horas. ¿De todas las edades? De todas las edades. No, es decir, no, tenemos, generalmente son chicos de 14 años hasta alumnos de 89 años. Ah, qué bueno, qué lindo. Tenemos señoras de 88, 89 años que van a estudiar italiano. Después tenemos cursos de cocina, cursos de catación de vino, está el coro de la sociedad italiana, que es permanente, el coro Franoi, a cargo de la maestra Ana María Ternavasio, que también va a estar hoy en el alto, en la la dictadura con sus canciones italianas. Ah, qué lindo. ¿Y qué más? Por ejemplo, siempre decimos que la comunidad italiana es súper grande, pero ¿por qué crees que interesa tanto? ¿Será porque gusta la gastronomía? Bueno, porque Italia se lo relaciona tanto con eso, con la pasta. ¿Por qué crees que hay tanto interés de la otra parte siempre en la cultura italiana? Porque Italia llama, aun cuando no sea una persona italiana y cuando no tenga ciudadanía italiana, no hay nadie en el mundo que no quiera conocer Italia. Ajá, claro. Y eso lo dicen las canciones italianas, de que alguien en alguna vez en su vida quiere pasar por Italia. Por Italia, claro. Ya lo decía, ¿viste? Julia Roberts en la película Comer, Rezar y Amar, había que pasar por Italia, ¿no? Por Nápoles a comer la famosa pizza, ¿no? Que comía la pizza. Y los tucumanos y esta comunidad tan grande, ¿descendientes de qué zona? Yo, mirá, pregunto porque me acuerdo esas charlas con mi abuela cuando éramos chicos y esas disputas, ¿no? Si del norte, si del sur. Generalmente los italianos cuando emigraron buscaron las regiones que se parecían al lugar de su lugar natal. En Tucumán llegaron la mayor afluencia por el siciliano, Sardos, porque se asimilaba por su clima y su geografía. Los italianos, los peamonteses o los lombardos, se afincaron más, por ejemplo, en la zona de Santa Fe, Córdoba, porque era lo que se asemejaba con sus costumbres, el ganado, la agricultura, o el tipo de agricultura que tenían, que era la que se padece en ese lugar, en esa zona. En cambio aquí, tenemos los sicilianos, ¿por qué? Porque el clima es cálido, tienen los citrus, que también Sicilia es la zona citrícola por excelencia. O venían a buscar lo más similar, ¿no? Lo más similar a sus tierras. Y es difícil seguir manteniendo la cultura, porque, a ver, nuestros abuelos o bisabuelos venían y se juntaban en estas sociedades italianas de socorros mutuos para albergarse, ¿no? De todo lo que podía pasar o de enfermedades, y se juntaban a escuchar la música que llegaba, o a comer, bueno, a globalizarse todo. ¿Se sigue manteniendo eso? ¿Le gusta a la gente o cómo se lo hace, no? Sí, nosotros ahora hemos reactivado mucho la sociedad italiana y la gente está buscando la sociedad italiana para ese motivo. No quizás como se la usaba antes, porque la sociedad italiana cuando nace era el lugar de contención de los italianos, que muchos no sabían leer y escribir, entonces iban a la sociedad italiana para que les redacten las cartas para su mamá, su papá, que todavía estaban en Italia. Claro. Hoy no es el caso, pero sí es el lugar donde la gente va y se llena de italianidad, se llena de canciones, se llena de cultura italiana, y es un lugar que va a celebrar la italianidad. Hermoso. Bueno, lindo. Bueno, me olvidé, o sea, ¿a qué hora es? Hoy a las 19 horas en la explanada de la sociedad italiana, 24 de septiembre, 1021. Ahí está, 24 de septiembre, 1021, vamos a estar ahí celebrando Italia, todos los que sean descendientes o al público en general. Para impregnarse un poco de esta cultura tan linda, tan alegre. Escuchar el coro, vamos a comer ricas cosas italianas. Y la verdad es que uno llega a Italia y se siente como en casa. Ah, sí. Son iguales que los argentinos. Somos gritones, sí. Somos gritones, hablamos, sí. Un poco, si se me permite el término, despelotados en la calle, en todos lados. Sí, es así, ¿no? Y vos, ¿cómo lo festejas? ¿Cómo lo festeja un vicecónsul, sí? ¿Con su familia? Comiendo pasta. Comiendo pasta hoy. El pesto, el pesto, sí. Bueno, gracias. Estuvimos ahora con el vicecónsul. Gracias a ustedes. Sergio Richuti, que nos contó. Acerca de este mes de la italianidad. Y saludos a todos los abuelos, ¿no? Porque yo me acuerdo que, me imagino, no tantos abuelos que nos están viendo ahora, que se sienten un poco en casa con estas charlas. Así que los abrazamos hoy. Los abrazamos mucho. A toda, a la comunidad italiana que nos sigue mucho. Gracias, Sergio.